Bueno, queridos amigos, aquí tenemos un invitado en nuestro canal, invitado de honor, porque es médico y fisioterapeuta. Nos va a contar quién es. Hablanos. Un poquitito, ¿quién soy? Una vez un docente se presentó, un docente, digamos, ya de muchísimos años de experiencia, se presentó como estudiante de medicina. Me causó gracia y a veces lo tomo esto, ¿no? Porque finalmente seguimos siendo estudiantes de medicina. Pero bueno, mi formación es, yo soy licenciado en kinesiología y fisiatría. En Argentina es lo que, en Europa es fisioterapeuta, digamos, que es una licenciatura de 5 años. Después, conjuntamente con esa licenciatura hice medicina, la carrera de medicina. Después hice la especialidad en medicina física y rehabilitación. En el transcurso, digamos, de mi formación de grado, me empecé a interesar en el tratamiento del dolor. Hice una maestría en tratamiento del dolor en la Universidad de Salamanca. Y en relación también con el tratamiento del dolor, empecé a estudiar acupunturas y técnicas, digamos, complementarias para el tratamiento del dolor. Y terminé haciendo una maestría, digamos, en la Universidad de León de medicinas complementarias. Con lo cual quedé ahí con un mix, digamos, entre lo que es medicina convencional y medicina complementaria. Bueno, esto ya discutiremos si son términos adecuados, ¿no? Y, por último, digamos, me dediqué mucho a la parte de dolor musculoesquelético dentro del tratamiento del dolor. Y empecé a hacer una especialización en Estados Unidos en medicina regenerativa, que es un poco mi actual rol principalmente docente. Doy cursos, digamos, de dolor musculoesquelético en Latinoamérica. Soy el director del comité de dolor musculoesquelético de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación. Y, bueno, estamos tratando de difundir también un enfoque diferente, porque la patología musculoesquelética también es una de las ramas que se atoma muy estructuralmente. Todo tiene que estar en la placa, etcétera. Bueno, estamos tratando de difundir también un poco un enfoque más funcional. Tuve una suerte tremenda porque hice una doble adquisición en la escuela. Un fisioterapeuta y un médico. Que no es poco, que se lleva más o menos bien, porque no siempre los fisioterapeutas se llevan bien con los médicos. En este caso tenés, además, un fisioterapeuta y un médico que se llevan más o menos bien. Y tenemos un odontólogo que se lleva bien con el fisioterapeuta y con el médico. Así que, mira, mejor que eso no podemos hacer. Hemos condensado, hemos condensado. Muy bien. Bueno, Mauro, el tema de hoy es, elegimos un tema bastante, creo que bastante conflictivo esto, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Para empezar nuestra charla. Que se llama, es un síndrome que se llama el síndrome cruzado superior. Así que yo te voy a dar la palabra a vos para que explique un poquito a la audiencia nuestra que es mejor que vos que expliques lo que está pasando. ¿Ok? Con este síndrome. Adelante, a vos la palabra. Bien, perfecto. Bueno, el síndrome cruzado superior, me pareció interesante que lo podamos conversar básicamente porque es un síndrome que, de alguna manera, involucra la cintura escapular, la región cervical y craneal. Involuca también la articulación temporomandibular, por supuesto, como parte del complejo. Y se trata de un patrón postural muy prevalente, por distintas razones que después podemos charlar, pero que básicamente tiene una, la cabeza está adelantada, ¿sí? De, digamos, la región craneal está adelantada y eso genera una hiperextensión de las cervicales superiores y una flexión de las inferiores. Ahí, a nivel de lo que sería cráneo cervical, el análisis es que hay una debilidad de los músculos anteriores con una hipertonía de los músculos posteriores. Y en la región escapular, o de la cintura escapular, los hombros se encuentran adelantados y los homoplatos se encuentran abducidos. Entonces, ahí está cruzado, los que están retraídos son los músculos anteriores y los que están debilitados o inhibidos son los posteriores. Razón por la cual le pusieron síndrome cruzado, ¿sí? Estaría, tendríamos la región cráneo cervical anterior debilitada con la inferior retraída y al revés en la parte posterior. Una cosa importante, por lo que contaste, es, interviene el sistema cráneo facial en eso. ¿Y por qué me interesó mucho esta charla? Esta charla entre dos disciplinas de las ciencias funcionales, como son la medicina, las tres, porque es medicina, fisioterapia y osteopatía, ¿verdad? En lo que estás hablando tiene mucho que ver, yo te doy mi punto de vista como odontólogo, especialista en cráneo facial, tiene mucho que ver la disfunción del sistema cráneo facial, que muchas veces yo creo que no es que no se enseña, porque obviamente al fisio, al médico se le enseña, se le da un pequeño pantallazo de lo que es el sistema cráneo facial. Al odontólogo se piensa que se le enseña, pero no se le enseña. Para el odontólogo el sistema cráneo facial es atierne, esa articulación temporomandibular, el que va más allá, ¿no? Para el odontólogo es solo dientes, más que nada, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en estas charlas aclaremos un poco también al fisio, al médico y al odontólogo en especial el sistema cráneo facial. El sistema cráneo facial es un complejo, ¿no? De cráneo y cara, que está unido al cuerpo con un sistema que se llama sistema yoideo. Y el sistema yoideo también está conectado a la mandíbula. Y está conectado al cuello, la parte supra-yoideos. Y está conectado al clavicular, tiroides, ¿no? En los infra-yoideos. Entonces cada disfunción de una posición mandibular altera esta función, que creo que tiene algo que ver con este síndrome que vos me estás diciendo, ¿no? ¿Qué pensás de eso, Mauro? Adelante tu palabra. Sí, evidentemente tiene que ver con el sistema cráneo facial completo. Y se podría discutir por dónde empiezan, pero no hay ninguna duda que la posición adelantada de la cabeza, que es una posición, como decíamos, que está condicionada también por un montón de cuestiones como las ergonómicas, las cuestiones de las computadoras, los celulares, que nos ha llevado cada vez más a tener esta postura desplomada, digamos, de dorsales y adelantada de la cabeza, termina generando, ahí estaría la discusión que está primero si hubo la gallina, si problemas, digamos, de la región cráneo-mandibular generan, que pueden tener una relación con la posición o con la generación de la posición, o con que determinadas posturas terminan generando esta, digamos, posición viciosa de la cabeza, que también va a repercutir en la articulación temporomandibular, pero la conexión es evidente, digamos, es innegable. Finalmente se podría discutir, o se podría más que discutir, en realidad integrar y para poder analizar qué pacientes tienen su punto de partida en la región de la articulación temporomandibular o del sistema cráneo-facial en general, y cuáles son los que empiezan quizás la disfunción por un problema más desde la región escapular, si se quiere, dorso-escapular. Pero las dos están afectadas, eso no hay ninguna duda. Mira, yo te voy a explicar algo ahora, como odontólogo, y te lo voy a explicar simple, para que lo entienda la gente, porque los colegas, obviamente, si se han formado en la facultad, lo deberían, condicionalmente, lo deberían entender. Ahora, hablamos del sistema yoideo, que está conectado con toda la parte cervical. Imagínate que un paciente tenga una mal posición de la mandíbula. Y uno dice, bueno, la mandíbula se adapta, ¿no? La mandíbula se mueve, la mandíbula va, pero a la mandíbula lo bloquean los dientes en esa posición. Y eso es un poco lo que en fisioterapia y en medicina nos enseña, y en la neurología menos, ojo, porque es un problema general de formación. Si yo tengo los dientes, que cuando la boca cierra, hablando en palabras muy simples, pone en trauma la articulación temporomandibular, porque está desviada la mandíbula, el sistema nervioso central tiene mecanismos de defensa muy malos para sobrevivir. Uno de ellos es el bruxismo. La gente piensa que el bruxismo es estrés. Es un error totalmente equivocado. El sistema nervioso central sabe que hay una articulación que está comprimida, vos sabés muy bien, mejor que cualquiera, como médico, como oficio, que la articulación temporomandibular está recubierta por fibrocartílago, no resiste la compresión, ante la compresión se enferma. Sistema nervioso central, ¿qué dice? Alerta, alerta, rompamos los dientes, porque lo que está es el candado que está bloqueando la mandíbula mal. Terrible mecanismo de defensa. Es un mecanismo que no se para más después. Es decir, se inexta y no se para más. Pero es el único que tiene. No piensa el sistema nervioso central acciona en ese sentido. Y eso es lo que genera hiperactividad del cuello, hiperactividad de cervicales altas, cervicales bajas, músculos cránicos, músculo masticatorio, y de ahí para abajo una serie de hiperactividades. ¿Qué pensás de esto con respecto al síndrome cruzado, donde hay hiperactividad de un músculo y relax del otro? ¿Qué me contás de eso? Te doy la palabra a vos. Adelante. No, me parece que es una hipótesis que es absolutamente posible, digamos, porque también estamos hablando de formas de visualizar el problema. Y es una cosa que si nosotros las encontramos, de hecho, te voy a decir mi experiencia principal con respecto a los asplantamientos terapéuticos. Nosotros involucramos cada vez que vemos alteraciones justamente de la oclusión, o vemos signos de bruxismo, como puede ser desgaste de las piezas dentarias, o alteraciones, digamos que dolores en los músculos masticatorios. Siempre involucramos un odontólogo para tratar de que corrija eso, porque hemos visto, por lo menos en la parte clínica, que cuando se le da en la tecla, en lo que tiene que ver con la reprogramación, digamos, de lo que es los trastornos de la región temporomandibular, o de complejo, digamos, temporomandibular, tenemos mejores resultados con las otras terapias que apuntan al otro segmento. Así que eso, no tengo duda desde el punto de vista práctico de que existe la relación y que además tenemos una buena eficiencia, digamos, de la implementación como hipótesis. Porque uno podría tener una hipótesis y después la implementa en la terapéutica, que finalmente las ideas sirven si las podés aplicar a la práctica, ¿no? Pero esta situación nosotros la hemos aplicado muchas veces y muchas veces el resorte que falta para que empiece a funcionar el caso implica este tipo de abordaje con este tipo de análisis que estás haciendo. Así que sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, vos fijate lo que hicimos nosotros en la escuela. Porque todo esto tiene mucho que ver con desprogramar y reprogramar. Si la boca está alterada, mirámos qué incongruencia, ¿no? El que nos va a escuchar va a decir que este texto está loco, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Si la boca está alterada, no hay que trabajar. Y entonces, ¿cómo? Espera un poquitito, doctor, ¿cómo que no tengo que trabajar? Si la boca está mal, tengo que trabajar. Dice, no, no tengo que trabajar ya. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Yo inventé hace mucho tiempo un dispositivo que anula momentáneamente la boca. Mirá, una cosa genial que es para médicos, fisioterapeutas, para cualquier ciencia de la salud que no tenga que depender del odontólogo. Porque el odontólogo interviene después, no en ese momento. Cuando uno diagnostica una disfunción craneofacial, cualquier ciencia de la salud debería anular el sistema. Por eso hace 20 años inventé un dispositivo que permite a cualquiera anular. ¿Y quién es? Es la típica vibe, como se dice, chofer o la no. En efecto, yo lo llamé bed, lo llamé body equilibrium device, para que ninguno diga, no, eso es del dentista, no, eso es un dispositivo que trabaja en cadenas musculares y anula la boca. Y cualquier ciencia de la salud lo debe hacer. Obviamente, un tipo entrenado, ¿no? Eso no lo puede hacer un zapatero, ¿no? Pero cualquier médico que se entrena a manipularlo, a manejarlo, u odontólogo, fisio, quien sea, puede anular la boca. Y entonces eso te elimina el estrés de cadenas musculares. Y te elimina el estrés de los músculos del sistema. También del síndrome de cruzado superior. Y entonces, anulado eso, uno puede trabajar como quiere. Bueno, miramos cómo el conocer lo que uno hace, uno y otro, sea el médico, el odontólogo, el fisio, nos puede hacer trabajar en interdisciplina. ¿Qué te parece de eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso también me parece interesante agregarle, digamos, lo que podría ser, digamos, tomado desde abajo hacia arriba, Estamos viendo cómo se puede estructurar desde la articulación temporomandibular una posición que condicione justamente una alteración de las cadenas musculares y cómo también la corrección con un dispositivo que anule la boca podría mejorar o ayudar a reprogramar después la postura. En lo que tiene que ver con el análisis, digamos, postural global, o si quiere, si se quiere desde abajo hacia arriba, esta posición también tiene mucho que ver con la posición de sedestación, porque cuando nosotros nos sentamos y hacemos un apoyo, nosotros tenemos dos tipos de sedestación, ya que vamos a charlar, yo me voy a la pelvis, me voy abajo. Tenemos la sedestación isquiática, que genera una lordosis fisiológica y de alguna manera esa lordosis fisiológica de las lumbares equilibra toda la columna y tenemos la otra que se llama sedestación sacra, que es con retroversión pélvica, en donde se rectifica las lumbares, genera una hipersifosis dorsal, y un acentuamiento de la lordosis cervical y te lleva a la posición del cruzado. Entonces, me parece que acá lo interesante en el análisis, en vez de quedarnos con una mirada o con la otra mirada, es pensarlo de forma conjunta, ¿no? ¿Cuánto puede tener que ver también? Y porque no es lo mismo que sea un paciente que pronto sea un oficinista y está horas y horas en una posición desplomada de la región lumbar, que le condiciona también la postura, y ir jugando un poco también con ir corrigiendo todo lo que se pueda. Yo a veces creo que es difícil decir esto es lo que seguro empezó, pero si detectás tres o cuatro cosas, corregila y vemos a ver qué pasa, digamos, ¿no? No sé qué te parece. Mirá, nosotros eso, yo al menos, hace alrededor de 30 años atrás, me di cuenta de eso. Viniendo de la odontología, mirá vos qué cambio que tuve que hacer de mente hace 35 años atrás, y me di cuenta de que había otras cosas. Obviamente, todo eso influye en el apoyo al pie, incluye la ergonomía del cuerpo, cómo se trabaja, cómo se está sentado, la vida que se hace, ¿no? La bioquímica, es decir, la alimentación, cómo uno se alimenta, también nosotros decimos, en bioquímica hablamos generalmente de bioquímica en la escuela, pero es intoxicación de músculos, es alimentación, es intertino permeable, interviene, interviene también en eso, el estrés físico que uno tiene, normalmente la vida que uno hace, interviene muchísimas cosas. Por eso, hace años, a mí se me ocurrió, hacer una gran división, de categorías de enfermedades, a ver vos qué pensar, me gusta tu opinión como médico. Yo dije, uno puede estar equivocado también, no puede pensar que está, que lo hizo bien, a lo mejor está mal. Yo traté de dividir las patologías, en disfunciones, y dismorfismos, es decir, alteración de la función, y alteración de la forma. Y ya con eso, hacemos una gran división. Y después, terapias curativas, las dividimos en terapia de choque, y terapia curativa, la verdadera terapia curativa. Entonces, le dimos un gran corte en la escuela, y de ahí para abajo, todo lo que viene. Entonces, te voy a poner un ejemplo, para que vos después metes tu opinión. Por ejemplo, dos ejemplos te voy a dar, y a ver qué pensás, de esta división. Según mi opinión humilde, porque veo humilde, de la opinión, cada uno, la opinión es opinión, ¿no? En el debate, se escuchan las opiniones de todos, ¿no? Entonces, mi opinión, por ejemplo, una hepatitis, es una disfunción, del hígado, provocada por un virus, puede ser, puede ser por exceso de alcohol, puede ser por muchas causas, ¿verdad? Es una disfunción creada por un, por algo que afecta el hígado, ¿verdad? Ahora, si yo tengo una hepatomegalia ya adquirida, porque venía así el hígado grande, es un dimorfismo el hígado, ¿verdad? Esa es una alteración. Claro, en el hígado no se puede ver mucho eso, pero es una alteración de forma, ¿verdad? Del hígado, que puede o no generar una disfunción. Eso, por lo mejor, ese hígado está funcionando bien, y no generó disfunción. Te pongo un ejemplo dental, mirá, la caries, mirá que simple, ¿a dónde vamos? La caries, la caries es una disfunción. ¿Cómo que la caries es una disfunción? Es lógico. Si yo me alimento mal, pongo muchos dulces, no me lavo los dientes, estoy aumentando la agresión sobre el esmalte, ¿verdad? Estoy disfuncionando el medio interno bucal, y esa disfunción del medio interno bucal, ¿qué hace? Perfora el diente y genera un dismorfismo, porque el diente estaba bien antes. Ahora, yo puedo tener un dismorfismo dentario, yo puedo tener una melogénesis imperfecta, es decir, una formación del esmalte que ya viene así, por X motivos, ¿no? Entonces, eso ya es un dismorfismo, que obviamente, si el diente perdió su forma anatómica, va a generar una disfunción. ¿Qué te parece esa división? Vamos a empezar de esa parte, ¿qué te parece eso vos, desde el punto de vista médico, si es correcto o no? Nosotros hablamos de términos bastante similares o emparentados, a veces con distintas terminologías, pero hablamos más o menos lo mismo, hablamos de alteraciones estructurales y alteraciones funcionales, ¿no? Entonces, la alteración estructural sería lo que comentás como dismorfismo y la alteración funcional como disfunción. Pero, a ver, creo que acá, sí, de lo que estoy escuchando, me parece que es interesante pensarlo así. O sea, las alteraciones estructurales pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Y cuando se adquiere una alteración estructural, hay que pensar, si no hay una disfunción sostenida, que sea la que causó la alteración estructural. Pienso que en este sentido, tomando el ejemplo de la carie, no hay ninguna duda que la carie es una alteración estructural, pero secundaria a una disfunción sostenida que ha generado la alteración de la estructura. Y en esto, por ejemplo, el mismo análisis se podría hacer para una artrosis, ¿no? O sea, se desgastó el cartílago. No hay duda de que hay una alteración estructural, pero esa alteración estructural es secundaria a una alteración funcional de la articulación que ha generado un aumento de la compresión, que ha generado una alteración de los sistemas amortiguadores como son el cartílago y el líneo. Entonces, lo que sí me parece es que hay un puente, que es interesante también pensarlo, entre lo que es la alteración funcional y la alteración estructural. ¿Por qué? La secundaria, si se quiere, ¿no? Esta alteración secundaria a una disfunción sostenida. Porque es interesante que la gente entienda que si nosotros en las etapas en donde todavía no tenemos alteraciones estructurales hacemos intervenciones sobre problemas funcionales, podemos prevenir la aparición de alteraciones estructurales. Y que no caigamos en la cosa que está pasando muy seguidamente de que uno va cuando está en una etapa funcional, te hacen estudios estructuralistas o que buscan alteraciones estructurales y te dicen no tenés nada. Porque entienden que la patología empieza cuando algo se rompe. ¿Sí? Esto en mi rama, en la parte musculoesquelética, es muy común que vea pacientes que me dicen fui al médico, me sacó una placa, me dijo no tengo nada, me dice que me sacó una placa dentro de un año para ver si en algún momento empiezo a tener algo. Y yo decís, realmente no puede ser que la medicina esté esperando que la placa empiece a demostrar un desgaste estructural de la articulación cuando un paciente ya tiene dolor, ya tiene disfunción y no lo aborda en ese momento. Entonces, me parece importante pensar este puente de que saben, la clasificación está bien, estructura y función, pero ojo, que la disfunción sostenida altera la estructura. Y que nosotros, si la tomamos en etapas funcionales, tenemos la posibilidad de evitar las alteraciones estructurales. ¿Sí? Y que bueno, pero para eso tenemos que cambiar nuestra forma de hacer diagnóstico. Porque si nuestro diagnóstico articular lo vamos a hacer con una radiografía en vez de con un examen funcional de la articulación, bueno, sí, vamos a tener que esperar la artrosis, el osteofito, la esclerosis subchondral, la tendinopatía, la tendinosis, la bursitis. Estamos esperando que algo cambie en la estructura. ¿Sí? No sé qué te parece, digamos, el planteo. Eso es lo mismo que decimos nosotros en la escuela. Exactamente igual. Y ves que cada vez yo insisto más y no me voy a cansar de decirlo, de que hay que hablar el mismo lenguaje. Porque estamos diciendo lo mismo con otras palabras pero lo mismo. Si vos tenés una disfunción y por eso es importante la prevención, si vos sabés, nosotros decimos la prevención se hace desde que nace el individuo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, de que un niño nace por un, mirá, mirá hasta dónde va todo esto, que en medicina se ha olvidado esto. En ciencia de la salud se ha olvidado, no en medicina. Si yo sé que un niño que nace por parto natural puede sufrir un trauma en ese parto natural, distinto en cesárea. Cesárea nace sin trauma ese chico, no en la cabeza. Pero en el parto natural puede sufrir un trauma en las suturas. Si yo tuviera, mirá vos qué diferente sería si tuviera un neonatólogo formado ahí, un pediatra formado ahí y un osteópata que hace el cráneo sacral formado ahí, podría a lo mejor desblocar suturas cránicas en el momento del parto que no generarían trauma cuando el niño tiene 6, 7 años. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que ahí se puede generar una difunción y no hay que esperar a que tenga 7 años para verla y después tratarla, por ejemplo. Pero lo mismo pasa en la boca. Los ortodoncistas dicen, espera que termine el crecimiento y después saco cuatro dientes y ponemos los dientes rectos. Eso no es medicina. Uno tiene que guiar el crecimiento, tiene que seguir con el sistema cariño facial, pero lo mismo con el cuerpo, no solo con la boca. ¿No sabes dónde veo yo el trauma en todo eso? Que para hacer esto hay que estudiar diagnóstico. Hay que estudiar mucha anatomía, hay que estudiar mucha fisiología, mucha fisiopatología y la gente de hoy en las facultades no se les enseña esto, se les enseña más que nada técnicas de trabajo. Aprenda esto para ir a trabajar. Depende de cada facultad, pero tengo mi experiencia de trabajo. Exactamente. No te equivocás. Hay que dedicarle tiempo. Tiempo tenemos. Tenemos 24 horas, hay que dedicarle tiempo. Programado para el paciente. Programado para el paciente. Exactamente. Hay que dedicarle tiempo al diagnóstico, hay que dedicarle tiempo a estudiar y hay que dedicarle tiempo en mi opinión a lo que una vez hablamos privadamente nosotros a que es hablar entre la ciencia y la salud, comunicar entre nosotros. Un poco egocentrismo, comunicar, dar su opinión para llegar a una verdad diagnóstica. ¿Qué te parece? A mí me parece que sí, además me resulta importante que la gente también sepa que porque uno piensa mejorar la función para tratar la difunción. Mejorar la función también es una estrategia para evitar la aparición de difunciones, ¿no? Y entramos en la medicina preventiva que sería tan interesante porque si uno dice, no sé, vamos a un caso bien concreto. Una rodilla, cuando pisa, la rodilla se va a algo. Entonces tiene una inestabilidad hacia adentro de la rodilla, ¿no? Eso comprime el menisco externo, bosteza el compartimento interno y elonga el ligamento colateral interno. Uno podría decir, bueno, estamos en una etapa disfuncional, quizás todavía no rompió el menisco, todavía no rompió el ligamento, no tiene síntomas, pero ya está la difunción y uno podría prevenir la aparición de una alteración estructural, ¿no? Pero ahí ya la difunción está. Ahora, ¿qué tal que si sabemos que la inestabilidad hacia adentro de la rodilla es muy común en mujeres, muy común, es la más frecuente, mucho más que el varo, digamos, hacia afuera, a las pacientes que van a empezar a caminar le hacemos ejercicios para directamente prevenir que la rodilla se... Entonces estaríamos evitando la difunción, ¿no? Y la gente sabría que cuando quiere empezar a caminar tiene que hacer primero una rutina de determinados ejercicios que son ejercicios que estabilizan la cadera y evitan que la rodilla se vaya a hacer. Entonces, creo que también atrás de esto hay una oportunidad de realmente de salutogénesis, un término que a veces lo trae la medicina antroposófica y habla de salutogénesis, siempre hablamos de la patogénesis, cómo nos enfermamos y cómo nos mantenemos sano, cómo la ciencia de la salud no estudia cómo nos mantenemos, cómo hacer para mantenernos sanos, ¿no? Y creo que ahí te conté también en una charla privada la historia de la medicina china en donde los pacientes que se atienden con medicina china cambian de médico si se enferman, ¿no? Porque consideran que un buen médico te mantiene sano, ¿no? Un buen médico te trata cuando ya estás enfermo, ¿no? Entonces, realmente me parece que esto aplica a un cambio de paradigma de lo que es la salud, de lo que es la, como decís vos, lo que es una consulta médica, ¿qué vamos a consultar? Vamos a consultar a ver si ya estamos muy enfermos, gravemente enfermos, ¿qué tenemos? O vamos a consultar qué tenemos que hacer para no enfermar, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gustaría que me atiendan médico con otro enfoque, ¿no? Porque me da la sensación que si llego a ir a un médico y le digo, mira, estoy sano, no tengo ningún síntoma, pero quiero mantenerme así porque me siento bien, me gustaría seguir, me miré y me dice, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste acá? Acá vení cuando tenés que estar, tenés que estar liquidado. Es más, la gente te dice, yo si me estoy muriendo no voy al médico, digamos, ¿no? Esto lo hemos congenado nosotros eso, ¿no? Porque cuando no vienen en un estado caplanitoso le decimos que no tienen nada. Entonces para que le diga lo mismo que el vecino que se tome un ibuprofeno y siga para adelante, la gente no viene a vernos. Hemos perdido realmente capacidad de educar a los pacientes. Bueno, por eso creo que este enfoque es tan importante, ¿no? Que hagamos un cambio en el enfoque. Te voy a comentar algo más sobre esto. Y después yo creo que en esta charla de hoy terminamos así, hacemos otra, ¿qué te parece? Si no se va a hacer muy larga. Esta la vamos a poner así, que está muy buena como chica. Para que la gente no se nos canse, porque llevamos ya casi treinta y pico de minutos. Te estoy contando aquí. Pues se cansan en YouTube, no la escuchan. Aunque sea interesante, después hacemos otra con otros temas. Bueno, mira, una cosa importante es la educación del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está acostumbrado, en la ontología mucho más todavía, que si viene para control no te paga. ¿Quién te paga si viene a hacer algo? No para que te lo controle. Nosotros hemos dicho, no, yo voy al médico si me da la pastilla, si me da algo, si no, no voy. ¿Para qué voy? Cuando debería ser la mejor visita pagada, la visita de control. Eso es prevención. Pero el paciente está acostumbrado, lo hemos acostumbrado comercialmente, como que si nosotros vendiéramos salud. Si yo compro algo, pago. Si no, no. Tendría que pagar para una visita de control cada seis meses y pagarla muy bien para que vaya un médico que sepa porque después ese médico tiene que dar un diagnóstico si va ahí y para dar un diagnóstico hay que estudiar. Entonces, se obligaría un poco a los médicos, a la ciencia de salud a estudiar, no a trabajar. Primero a estudiar. Pues trabajar es fácil, lo sabemos todo. Aprender una técnica, Mauro, se aprende, antes o después se aprende. Se la enseñas a alguien, ¿Quién se la enseñó? Diagnosticar. Exactamente. En cambio, diagnosticar si el paciente exigiera un diagnóstico y diga, no, no, doctor, yo vengo cada seis meses para que usted me diagnostique y me diga que tengo que cambiar para seguir estando bien porque yo estoy bien pero quiero seguir estando bien. El paciente no está acostumbrado a pagar esa visita. No es acostumbrado que la visita tiene que ser cinco minutos de control, ¿no? Cinco minutos. ¿Cómo va? Bien, bárbaro, genial, chau, hasta luego. Y es gratis. Pero ahí yo creo yo creo que ahí hay una complicidad tanto del médico como de parte de los pacientes que es lo siguiente. El médico le dedica muy poco tiempo, le receta algún fármaco porque vos decías vendemos medicina. No, vendemos fármacos. No es que vendemos medicina porque ni siquiera vendemos salud ni nada. Vendemos generalmente estudios complementarios y fármacos. Fijate que estadísticamente la consulta médica dura entre cinco y diez minutos y en esos cinco o diez minutos el noventa por ciento de los pacientes se llevan un estudio complementario, un laboratorio, una placa, algo, y un remedio para tomar. O sea que en cinco minutos se decide mover la industria de la medicina si se quiere. Pero no hay examen físico, es típico que te diga el paciente ni me revisó ni nada, me recetó y me dijo placa y tómate esto. Entonces, al médico le lleva menos tiempo. Pero además, si nosotros realmente revisáramos al paciente y le dijéramos mirá, vos estás sano ahora, pero querés mantenerte sano, yo te diría que cambies esto de la alimentación, que hagas más actividad física, que tengas determinados cuidados con respecto al intestino y a tu estrés porque esto afecta a tu y entonces tenés que, claro, y el paciente dice che, pero yo no vine a que vos me dé tanta tarea, digamos, entonces hay una complicidad porque yo me considero, digamos, que estoy siendo una persona que me cuido porque fui al médico, el médico me dio un remedio, pero si en vez de si en vez de darme al remedio antihipertensivo me hubiese dicho que baje de peso, que baje el estrés, que empiece a hacer ejercicio, no sé si no voy a un médico que medique cinco minutos, me dé una pastillita, yo me la tomo y listo, yo ya me estoy cuidando, ¿sí? Entonces, digamos, también, digo, hay una complicidad por parte de los pacientes que les resulta más fácil el modelo médico de la farmacología y el bloqueo de síntomas que el de intentar recuperar la salud. Bueno, esto también es educación, ¿no? Están bombardeados los medios con si tú de la cabeza tómate un analgésico y seguí para adelante, si te duele la rodilla tómate tal cosa y seguí para adelante, o sea, entonces también uno dice, bueno, esa es la medicina, bueno, esa no es la medicina, esa es uno de los enfoques médicos posibles y también puede ser que cuando te duele la rodilla empiece a hacer cosa para que no te duele la rodilla sin fármacos, digamos, también, digamos, pero bueno, ahí también vos, o sea, tanto de médico como paciente vamos a tener que dedicarle más tiempo nosotros a explicar y ellos a hacer después determinadas tareas porque, bueno, mantenerse sano en una sociedad que tiene tantos hábitos enfermos es un trabajo, requiere dedicación, mira, te voy a contar algo yo para que no te castiguen a vos, ¿puede ser? Vale, vale, yo soy odontólogo, lo puedo hacer, a mí no me van a castigar en el video, me van a decir, mira, este odontólogo no sabe nada, lo que dice, no lo escuché porque no sabe nada, mi opinión, y esta es mi opinión, la opinión personal, es que las ciencias médicas de hoy y es fuerte lo que voy a decir pero yo creo que vos vas a a sentir con la cabeza sin decir nada, las ciencias médicas de hoy le dice al paciente, vos seguías siendo la vida de tonto que haces todos los días que yo te doy la pastillita para que la sigas haciendo, ¿eh? Ese es un poco la medicina de hoy, ¿sabes? Y el paciente está contento, ¿eh? Porque él quiere seguir haciendo la vida, no quiere cambiar, no quiere cambiar el percorso de vida, no quiere cambiar nada y que busca el médico entonces que le diga, sí, toma esta pastillita, seguí haciendo todo lo que haces que va bien y entonces elige ese médico sin pensar que ese médico no lo está curando, ¿eh? Esa es una opinión mía, es una opinión personal pero yo creo que es así la medicina de hoy y es culpa del paciente porque después el paciente va a otro médico entonces el médico dice para que no se escape y vamos a darle la pastillita porque si no, no viene y yo no gano, ¿verdad? Ese es un poco el problema, es un problema social que estamos afrontando muy grande, muy muy grande y digámosle también comercial, fármacos y demás. Nos vemos en la próxima charla, espero que disfruten. Gracias, Mauro. Un abrazo a vos. Por tu tiempo y por tu dedicación. Un abrazo grande. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chau. 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 Chau.